Echaste menos, digamos, que el meta de YouTube sea vídeos a Twitch. Voy a volver el año que viene, sí, sí. Yo el año que viene voy a hacer menos directos y voy a hacer vídeos. Me apetece un montón. A mí el problema que veo… Bueno, a ver, no sé, depende del contenido de la gente, pero yo a veces que me… Yo no soy youtuber de hacer vídeos, yo soy de streamear. Pero a veces que he dicho, voy a hacer un vídeo y dedico horas y no sé qué y tal… Anime personal jode mucho cuando haces un vídeo muy curra de horas y luego te funciona mucho peor que si una parte directa haces así, ping, pan. Y eso… A mí me pasa, por ejemplo, tío, yo literalmente termino un directo y yo tengo la cuenta de Twitch enlazada a YouTube. Yo no me descargo los directos, o sea, mi canal de YouTube lo llevo yo. Entonces yo termino mi directo, le doy a exportar y ya. No hago otra puta cosa, pongo la miniatura, bla, bla. Y a lo mejor un directo de 7 horas tiene un millón de visitas. Y a lo mejor me curro el año que viene un vídeo y tiene 200.000, ¿me entiendes? Pero también al año que viene lo haría con una tranquilidad de yo ya estoy bien, no depende mi vida de que este vídeo vaya bien o mal, entonces como que tienes esa libertad. Pero es verdad que al inicio, cuando estás viviendo de ello o llegando apurado, es una puta rayada. Es más como artesanal, ¿no? Sí, total. Es como tú hacer tu figurita, la moldeas, te la pones como tal, es otra movida. Además, lo haces en privado, tío. ¿Sabes? Sí. Porque editas solo, nadie te está mirando en directo, todo el mundo opina. Cada minuto que pasa, alguien opina de comentario que haga, gesto que haga, si te levantas, si te sientas, si te ríes, si no te ríes. Cuando tú editas estás solo, completamente. Nadie está acondicionándote diciéndote, yo eso no lo haría. Imagínate editar en directo, ¿cómo sería? En plan, ese zoom, no. Esa canción no la... ¿Sabes? Estaría un todo el rato rayándote y eso es lo guay, que estás... Eres tú, realmente. Tú me has parecido a un artista hacer música, ¿no? Al final, te sentieran el estudio, hacen la música, nadie les dice nada, tú lo sacas, si os gusta guay, y si no, pues la chupáis. O sea, no es aplicable a todo el mundo, lógicamente, quiero decir. Yo qué sé, a ver si ves esto del típico de... Yo qué sé, me disfrazo de Spiderman y le digo a mi novia que no sé qué, ¿vale? Eso, si tenemos que llamar a ese tío artista. Bueno. Eh... A ver, depende, ¿eh? Ni yo veíamos a uno que se disfrazaba de Spiderman, que era la polla. Es verdad. Quedé con uno en directo un día. Sí, quedamos, quedamos. Qué mierda. ¿Tú estabas? Claro, lo hablamos otro día. Quedábamos con un tío que se disfrazaba de Spiderman y hacía su acrobacias. Y yo te puedo decirle. No, pero yo me refiero a la época de YouTube chunga 2016. Sí, sí, sí. Viene Peppa Pig. Y viene Marshmallow. Ahí está, ahí está. Los vídeos que realmente molan ver en YouTube. Son los vídeos para ver por la noche, tío. Sí. Con Herbal Essence. Pero sí, sí. Hay un vídeo muy raro en YouTube, eh. Y una vez empiezas a tener algoritmos raros en YouTube, de hecho, a mí me da miedo que algún día alguien entre a otro piso. Tipo, a mí me da igual que nos roben, que me maten, pero que nunca vean ni historias de YouTube nuestras. Porque vemos cada mierda. En plan, el típico meme de nunca quiero morir en el coche y que esté sonando de fondo, no sé, David Big Bad o lo que sea. A mí me da igual que me roben o que me maten, pero que no vean ni historias de YouTube. De verdad, vemos cada mierda. Es que además hay noches que es de ritual, de que el que tiene el mando tiene control, ¿sabes? De, bueno, hoy toca esto, 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 chavales. Pero mucha gente… Me refiero, no estamos solos. Mucha gente le gusta ver contenido especialmente malo. Porque… Tío, hay gente muy turbia. Tiene que haber peña viendo mierda rarísima. Gente que tenga fetiche raro. A ver, a ver. Tío, en YouTube tú pones depilación vaginal. Gente muy turbia. Gente muy turbia. Gente muy turbia. Gente muy turbia rara. Esto me lo enseñó un colega. Te lo juro. Te lo juro, te lo juro, es verdad. Quiero decir, tú puedes poner lo que sea. Tiene Instagram tu colega. Tú pones operación de fimosis y hay operaciones de fimosis sin censura en YouTube. ¿Sabes la tuya? Yo la hice en directo. Ah, ¿sí? La mía fue un extensible. Entonces, tú puedes ver mierda así. Y hay gente a la que seguro que le mola ver ese tipo de cosas. Entonces, obviamente no estás solo, coño. No serás el único… Seguro que eres de los que cosas menos raras ves. Yo quiero dejar claro que en ningún momento me refería a algo de eso. Sí, el nuestro era más tipo Top 5 Monkeys, ¿sabes? Ah, bueno, claro. Pero eso lo veo yo un lunes a las 10 de la mañana con el café. ¿Sabes? Top 5 rappers. Y salen 5 raperos todos. Claro, Goofy a vídeo este típico. Sí, 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 eso sí. Claro, yo me refiero a cosas turbias. ¿Cuál es el vídeo más turbio que has visto tú? Hay uno que da bastante miedo, que lo pones tú mucho, creo. Odienes a la morza. En que va bajando un poquito en las caderas y hay un bicho… ¿Cuál es? Pero eso es como miedo. No, eso es miedo. Sí. Turbio. Obedez a la morza. El Obedez a la morza es mítico. Son míticos, ¿sabes? ¿No lo habéis visto? Qué mal rollo da ese vídeo. ¿Tú no has visto ese vídeo? Sí, pero no lo he visto. Se lo he visto seguro. Eso era del instituto. Claro, eso tiene muchos años. Pero aún así me recuerda a algo dentro de mí que me da un poco de… En YouTube hay vídeos que se llaman… ¿Cómo era? A ti no me acuerdo del arroyo. Lo que escucha la gente esquizofrénica. Sí. Y te lo pones con auriculares. Que es como… Vaya paranoia te puede entrar, chava. Ponte eso a las 3 de la mañana en tu casa solo. No aguantas. No aguantas. Con casco y tal, no aguantas. Te lo tienes que quitar. Te lo juro, te lo juro. Es una paranoia brutal, tío. Hostia, ahora voy a hacerlo. Me da curiosidad. Hazlo, hazlo. Yo pasé esa etapa de cosas turbias. Típico con 3, 14 años. Que estaba como Skype y sea publicidad. Entonces, el típico tío que se mete un jarrón por el culo y se le rompe. El típico. El típico. El típico. Mi amigo a todos lo hemos visto. En que se follaba un caballo. Como que esas cosas… Ya. Tenéis como los mismos amigos, ¿no? Mucha gente. Mucha gente lo habrá visto seguro, tío. No, no. Yo el primer video que vi me lo enseñaron en el instituto y era un tío follándose un burro cantando. Para, para, será. Cantando, te lo juro. Y follándose un burro. Eso se me ha quedado grabado y yo cuando tenga 80 años y esté en mi lecho de muerte, lo último que veré antes de morir será al tío follándose al burro. Bueno, y luego en la época de las… Había canales o no sé si hay una web o algo que ponían como decapitaciones y tal. ¿No habéis visto eso también? Sí, de verdad. Siempre te venía en el colegio el típico… Ese era el que había repetido y te enseñaba el Tukles One Cup y te enseñaba el de… Y la decapitación. Tukles One Cup era fake. No sé si lo sabéis. ¿Cómo? Lo dijo hasta el tío que lo hizo, por lo visto. No. Era Nutella. Mentira. Era mentira. No era mierda. Dios mío, acabo de joderle la vida. A todo el mundo, ¿no? Entonces, todos estos años quedan así. Total. Has creído en una mentira, tío. Tu dios no existe. No, no, me has cambiado… Es que a mí me traumó bastante en su momento, ¿eh? Pues es mentira. Estaban chupando chocolate. Tiene sentido. Yo nunca llegué a verlo, ¿eh? O sea, medio como… ¡No! Era muy duro. Aparte, era típico… Es que yo vi muy de pequeño. Entonces, cuando lo vi… Te juro, me quedé como en shock. Y aparte, justo luego… Claro, como que va a entrar mi hermana al cuarto, lo quité… Y me quedé como… Tu hermana, ¿sabes? Como tienes poca… Claro. No hay posibilidad que entro. Yo te juro que me quedé paradisadamente.